¡Suscríbete al canal! En definitiva, he estado muy ocupado, ¿vale? Haciendo toda la configuración nueva del setup, ¿vale? Dentro de poco tendréis vídeos cuando lo complete, me faltan todavía un par de cosas que me lleguen, ¿vale? Para ponerlas en el escritorio. Y nada gente, básicamente a partir de hoy, ¿vale? Volvemos con los vídeos diarios, streaming diarios, tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? Os traigo también nuevos emoticonos para Twitch y YouTube, ¿vale? En YouTube todavía no puedo ponerlos todos porque en YouTube somos menos miembros que en Twitch, en Twitch somos muchísimos más suscriptores. Pero si os hacéis suscriptores o miembros de YouTube, podéis utilizar todos estos emoticonos que hay por aquí por el chat de los directos, que está bastante guay, la verdad. Así que nada, tenéis el link abajo en la descripción por si queréis haceros miembros y esas cositas, ¿no, guay? También gente, quería deciros que mucha gente, como llevaba mucho tiempo sin hacer directos y vídeos, ¿vale? Pues se han quitado el código MrCreo10 y estaba utilizando pues otro de otra persona. Entonces, toda aquella persona que me estaban apoyando en esos días ahí con el código MrCreo10 en la tienda de Fortnite, ¿vale? Si queréis, os pido que me apoyéis otra vez. Estoy por aquí, ¿qué tal gente? Ya he vuelto. Así que nada, gente, ya pues sabéis utilizar el código MrCreo10 en la tienda de Fortnite. Si veo que mucha gente pone el código en estos días, ¿vale? Este fin de semana, este sábado, haré un directo 24 horas en YouTube, ¿vale? Y nada, gente, simplemente comentar que el vídeo es con Dani, ¿vale? Es una persona que juega muy bien a Fortnite. Lo encontré por Twitter y estaba buscando dúo para jugar el torneo de los 100.000 dólares de hace un par de días o tres días, ¿vale? Yo contacté con él, jugamos juntos. Era la primera vez que nos conocíamos. Nunca antes habíamos jugado juntos. Y la verdad es que nos clasificamos para la final, entonces estuvo muy bien. Os dejo el resumen de las semifinales. Y si queréis el vídeo del resumen de la final, ¿vale? Contra los mejores de Europa, quiero que dejéis un like, quiero que esté apoyado el vídeo y os subiré la segunda parte, ¿vale? Bueno, gente, espero que os muere el vídeo, ¿vale? Esto ya digo que es las primeras partidas, entre comillas, de PC de hace una semana. Porque el PC lo tengo desde hace nada, de hace una semanita. Entonces, son las primeras partidas. Soy bastante mejor que en Play, pero yo creo que si me vicio a muerte puedo conseguir más nivel. Así que, a eso vamos. Así que nada, gente, espero que os molen el vídeo, ¿vale? Espero que os molen las jugadas que me hago. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Oh! ¡Cuidado con los está entrenando en la mitad! ¡Los tenemos encima, eh! ¡Cuidado! ¡Yo voy a morir por dentro, tío! ¡Le he metido una bala a uno! Vale, curate si puedes, curate si puedo. Sí. ¡Venga un petido, tío! 110 al tipo ese que te estaba apuntando con el Franco. 80 al tipo este, venga, uno fuera. Buena, ok. Faltan otros, faltan otros. Si me da eso, me mata a mí, eh. Estoy bien, estoy bien. Cuidao, 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 cuidao. Aguanta, aguanta. ¿Tienes algo para curarme de vida? Sí, pero tengo a este tipo aquí, que ojo, eh. Vale, espérate, espérate. Están haciendo W2. Estamos junto a nosotros. Mátale, mátale, está abajo, está abajo. Vale, vale, le tiro dinamita, tiro dinamita. Vale, vale, vale. Estoy llegando hacia ti, ¿vale? Estamos por encima de las Stormtroops. Deberíamos estar bien, deberíamos estar bien. Estoy llevando un botiquín, toma. Dale, dale. Solo. Te lo he dejado ahí. Voy a subir yo, eh. Ese tío, ese tío, le podemos matar. Sí, 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 estaba muy mal de vida. Me acaban de dar detrás de la pared, tú. Vale. Me tomo. No puedo tomarme el bidón, el botiquín. No puedo. No te dejas. No me deja, no me deja tomar el bote, tú. Espán, espán, espán. No me deja, no me deja. ¡Estoy ando! ¡Hola! Vale, vale, ahora, ahora, ahora. ¡No, no deja! Ahora sí, tío. Madre mía, que malba, loco. El escudo, el escudo lo tienes también, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, ahora, ahora dame el escudo ahora. What the fuck, tío. Dame, dame el escudo. Vale. ¿Qué pasa? What the fuck, tío. Tenemos gente por aquí también. Tenemos gente abajo, justo. Tenemos gente abajo. Cuida, cuida, cuida. Ahora estate atento porque voy a poner launch, ¿vale? Así que ve subiendo un poco. Y aquí hay más del tipo este. ¿Vale? Una bala, una bala. Aquí abajo, abajo. Una bala. Una bala aquí. A ver, a ver. ¿Dónde, dónde? Aquí hay una bala. Hay mucha gente, ¿eh? Creo que no te puse estando. Eh, a los dos una bala. Muerto, muerto uno. Vale, bien hecho. El otro está una bala, al otro. La han matado, la han matado. ¿Vale? Muerto. Muerto los dos. Joder, muy buena. Vamos a lootearles, vamos a lootearles. Rápido. Lootea, lootea. Otro repetido. Ve, ve, disparame, disparame aquí. Tranquilo, tranquilo. Vale. Vamos, vamos. Ahí choromete, me lo pillo. Vale. Supe que vamos a utilizar el launchpad, ¿eh? Lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí. ¿Tú lo utilizas tú? Rápido. Sí, 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 lo tengo que ir todo. No, me estás haciendo W ahora. Utiliza el turno si no puedes, ¿eh? He tenido Q. He tenido Q. He tenido Q yo. Dale, dale. Yo voy a traer tú. Vale, vale. Vale, caigo por abajo, ¿eh? Por aquí, ¿dónde estás tú? Me está haciendo W un tipo. Vale, estoy dentro yo. ¿Estás ya, no? Sí. Esto es un poco difícil, espero. No puedo recargar, no puedo hacer nada. ¿Qué es tú? ¿Qué tal? ¿Puedes venir aquí? Creo que sí, creo que sí. ¿Otro muerto? Bueno, o no, ¿eh? O no, ¿eh? Tengo el Pygram ahora mismo de toda la lobby. Vale. Vale. Yo estoy en la zona, ¿eh? Vale. Y tengo aquí un launchpad. Yo estoy bien, yo estoy bien. Vale. Yo tengo que rotar con launchpad ahora. Storm surge. Estamos por encima. Hostia, tengo aquí un tipo. No me lo creo. Vale. Vale. ¡No! ¡Ve el agajo, tú! ¡Qué cojones, tío! Madre mía, qué malvado, tío. Me construye las cosas. No puedo disparar, no puedo hacer nada. Vale, pillo la unfa, ataque. Madre dios, soy el que tiene el Zygron. Vale, buena, buena, buena. Aguantate, aguantate. No tengo más, no tengo más. ¿Pero es que he matado a uno? No, no he matado a uno, tío. No me deja disparar, no puedo disparar, loco. What? ¿Qué pasa en este partido, tío? No, pero si nada, loco. Me salía. O por tu Erex. Seis, setecientos más Muy buenas Muy buenas Tienes cae, 430 max Baja un poco, baja esa capa Buenísima Ah bueno, eso ha sido otro Tienes que intentar bajar Vale, está bajando ese tipo Nah tío, no tenía Ah, me han tumbado tío No, no te tienen muy alto Que nos miramos de la zona Vale, yo caí No me lo creen No caí en un árbol tío, no me jodas Estoy buéa, no puedo costruir La última vez que utilizamos Esta mierda Te lo juro No puedo ni curarme No puedo ni curarme No puedo ni curarme No, no puedo ni curarme Me parece perfecto Renegade otro tiro Disparo al otro Vale, vale, cuidado, cuidado El techo no es tuyo creo Es mío, es mío 35 al otro En azul Estamos haciendo ser partidos Vamos a esperar el momento oportuno Cuidado Me ha pegado un tiro De 90 y más Con un actual Vale Buenísimo No, no No, no 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 Madre de Dios Lo mejor es que este ha tirado al otro ¿En serio? ¿Tienes la un espada ahí? ¿Un heavy sniper? ¡Eres un psicópata! ¡Eres un psicópata, tío! Sabía que ibas a tener ¡Dios! ¡Eres buenísimo! ¡Ya me escondería! ¡Eres un psicópata, tío! 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 No, no, no. No, no, no. No estás en zona aún, pero te queda poco. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ah, vale. Está aquí, está aquí. Sí, sí, sí. La pongo, la pongo, la pongo. No. Vale, buena. Vale. Vale. Tenemos grita, vale. Tenemos grita. Tenemos grita para... Vamos low ground, vamos low ground. Vamos low ground. Sí, sí, sí. Vamos low ground ahora. Vale, vale. Bájalo, bájalo. Ahí estamos. Sí, aquí ya. Bueno. Me he hecho una pocima, eh. Te doy otra. Te doy otra. Te doy otra. Te han soltado ahí, eh. Vale, bueno. Vale. Vale. Rift, eh. Utiliza. Vale. Una bala, una bala de aquí enfrente. Muerto. Creo. Dale, utilizo rift, 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 rift. Guau. Me ha quitado un montón de vida esto. ¿La han matado? No pasa nada. He matado el tipo, he matado el tipo. Tengo poca vida, tío. ¿Tienes fogata o algo? Nada. Vale, vale. Eh, hay que pillarlo. Creo que es high, eh. Vamos. Sí, sí, sí. Espérate. Aguántalo, aguántalo. Caigo yo primero, ¿vale? Caigo yo primero en este tipo, eh. Son dos, son dos. Tú monta montañas, high. ¿Tienes high? ¿Tienes high? Sí, 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 sí. Tengo high, tengo. Un tipo está en plan... Me están potenciando demasiado el high, eh. Pero lo sigo teniendo, lo sigo teniendo. Vale, ya no, ya no. Vale, ya sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo. Lo matais. Una bola, una bola. Un bola. Estoy bajando, estoy bajando. Tienes un tipo por encima. Cuidado, no soy yo, ¿vale? Tienes tú toda la vida, ¿vale? Bajo yo. Si, si, si Además tengo max, yo también No sé que chico Vale Están intentando destruir Bájate un poco Me ha dado eso, eh Pasadme más Pasadme más para bajar, porfa Toma, solo te puedo dar eso Solo te puedo dar eso, tienes que bajar rápido Estoy bajando yo también, eh Vale, uno muerto Vale, bien hecho Bajo Uno muerto Dale, lo tienes ¡Vamos! ¡Vamos, coño! Buena, tío Sacada, coño Tu polla, dale, tío Tu polla, tío Joder, porque tiene agua Al segundo le he dado un escopetazo Y no tenía balas de su fusil, tío Para rematarle, loco ¡Qué buena, coño! Música 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 ¡Gracias!